Vale, le estás con él Sí, sí, la misma, yo creo ¿Te has matado del todo? No, no he satirado Eso es al bar, normalmente la bar no reviven Sí que reviven, eh, sí, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Lo que es que normalmente no se me están juntos Es el cabrón por el lado, aunque no vean la barra No estamos juntos, pero yo les he visto realistas Aquí lo veo ¿El bot? No lo sé, no lo veo ¿De los casos? Sí Este es el compañero del otro Ahí está medio y medio y medio y medio y medio y medio... que es una llave de las dos que por lo mejor es decir con un hierro ¿Estás con alguien? Si, pero es un vato. No hay nada que decirle. Tiene un mini, diciendo. ¿Un? Un mini, me has dicho, ¿no? Le he dejado atrás. Si, si, pero eso. Voy a encontrarlo y ya me voy para allá. Mira, aquí tienes... ¿Mi te hace falta? No. Aquí tienes uno de un barril. Me da un barril. ¡Gente! Tengo aquí. ¡Ahí está el bot! ¡El bot pero no es así! ¡Se acuerda! ¡No! 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 y no no ah ah e ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ah, las caballas! Voy el segundo al lobo. Quédate tú aquí y pide el segundo, ¿vale? ¿Sabes cómo te digo, Antonio? ¿Qué? Donde te he marcado, que hay para pedir un lobo. Ah. Espérate, que cojo este y lo pide el segundo. Marcado. Ahora ya, pídelo. ¿Lo ves? ¿Dónde está el portátil? Sí, sí. Pero te la envía al mismo sitio, ¿eh? No. Por eso digo, voy a recogerte. Y vamos. ¿Dónde está el gordo ese que me ha escargado? No, no. No, no. No, no. quita a vos esta en medio te la has tomado tu boli gordo que no, no, lo he dejado por ahí que te he marcado lo he dejado por ahí, no sé dónde está no, no te acuerdo, vamos a las tiras que viene el barco no, 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 no no, 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 no que viene el barco viene un coche ahí o no cuida, cuida, cuida Está abajo del coche Está aquí Pongo un fuerte Monta, monta, que está adentro Monta, monta No, no, que está adentro, monta Monta, 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 monta Monta, monta Cabrón, estamos aquí, ¿eh? Uff, salte, salte, vamos a salir, ¿no? Pues, ven en la tormenta, me encargo en la barca Yo me he salido, ¿eh? No he salido, ¿no? No. ¿Puedes meter? No, 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 estoy todo nuevo ahora Ahora sí salgo, que me vienen Uy, la tormenta La tormenta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy para allá Te espero aquí ¿Dónde está? Seguirá En el alto Jalón de Inglaterra No tengo aquí El alto Jalón Vuelo Vuelo El alto Jalón de Inglaterra En el alto Jalón de Inglaterra Vuelo Vuelo Cuarto uno. Va a usar las puñas. Si. Ahí viene el otro. Va blanco, va blanco, va blanco. Ahí está con las puñas. Aquí tengo otro. Bueno, cada uno está a un lado. ¿Vale? Muerto. ¿Te falta ayuda? Si. ¿Dónde está? Si quieres. Bravo. Lo ves, lo ves. Sí. Sí. Seguro que sí, porque veo un escudo cerca. Sí, sí, vamos. A este. Ahí está. Cuidado. Sí. 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 11. 12. 12. 13. 15. 15. 16. 16. 15. 15. 16. 17. 22. 21. 24. 28. No lo he visto, no lo he visto No vamos a chipeirgo ahora miren hay una botella aquí, espera no, no, espera no, no, espera Tienes puñal, ¿no? Sí. Mira, aquí tienes otro puñal. Tengo, tengo, tengo. Ah. ¿Dónde está el bot? Ahí en el, en la que está, está bajando. El contrato ya. Está bueno. No tengo nadie. Voy, voy, voy ya. Eye, vamos al coche, vamos al coche. ¿Dónde está el coche? Sí. Ah, está bien. No, 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 no. Ah. No, no, no. El gado conquista atacamos... Eh. Igual, creo. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? Sí Me ha preventado, tío ¿Y a mí? O sea, me voy del sitio Sí, sí, yo me he ido también Me han pegado una deleteada importante Qué mal lo he hecho ¡Bueno! ¡Le he pegado! Abro el tono Están desde arriba Ahí voy a conseguir escudo, tío Yo tengo escudo Voy a recoger... ¿Tú tienes? Sí Me quedan 55 de escudo ¿Dónde estás? Aquí ha escondido Entre los árboles Estás tú más abajo, ¿no? Sí, voy a por ti Vienes en coche Vente, 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 vente ¿Dónde están? Espera, ¿nos juntamos esto o no? Sí, he estado luego Aquí no, es que hay que reconocerlo Aquí no, es que hay que reconocerlo a ti Me siguen aún más rápido Ahí he cogido... Ahí he cogido dos locos No, no, no Monta, monta, monta Monta, monta ¿No me dejó? No me dejó Sí, pará, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Aquí? Uff Hace 5 ganes ya, eh ¡Bien! ¡Para! ¡Bien! 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 ¡Para! ¡Bien! ¡Bien! Tire este M1, me matas. Al solo. A tu aportura. No hay problema de tiempo de llegar. Aquí no sube. ¿Tienes curas? No. Tengo... Bunker. Voy a intentar meterme en el futuro. Así que no. No. Oh, que haya curas. Así que no hay problema. No hay problema de hacer nada. No hay problema. Ya no hay problema. Tres viedas, tres, ¿eh? ¿Eh? Sí, tres, tres. Ahí tienes a uno. ¿Esto es contra uno? Eh, tres, tres, pone, ¿eh? El podrón es tres. Uno le tenías que tener debajo de ti. Ahí le tienes el otro. Bien, bien. Ahí están los dos ahora. Venga, sí hay quien es, sí hay quien es. El otro. Está abajo también el otro. Como ha aparecido. Ahí le tienes cinco. Toma. El aire, ¿eh? Hicieran dos contra uno, yo creo, ¿eh? Si no se hubieran peñado entre ellas. Ponían tres tres en la esta, ¿eh? Joder, joder. Todavía lo estaba por ahí. Bueno. Bueno, pues vamos a acabar. Un beso y un beso. Agreement. Ahora es bastante decirlo. zeitil de la serie no se han permitido. Pues nadie le tienen de ene преступas monoplasma. Espero que era poco en punto. Ayuda, joder, muy 민elina. Y ya estándil ten laws. Nos está viendo Riąskung. Gracias por ver el video.